Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a Wonder Boy. Vamos a ir al desierto, que nos quedamos con este nuevo personaje, aunque bueno, quizás. Vamos a probar primero, vamos a ir primero al pozo, y ahora que tenemos quizás algo de dinero, vamos a ver si podemos comprar algo de ropa, todo agotado, vale, vamos para abajo, a ver si por casualidad nos pudiéramos meter por el agua. No, esto ya lo abrimos, esto no, gracias, ¿dónde era la playa? No me acuerdo, no me acuerdo dónde era la playa. ¿Quiere ir a la playa? ¿Con el pozo? Sí, vale, vamos a probar, vamos a meternos ahí. Vale, que aquí no nos metimos, vamos a subir ahí. Ahí hay un cofre, ahí hay una puerta, y ahí hay un barranco. Vale, que hay quizás después... Vale, que hay aquí, dinerito, vale, más dinerito, más dinerito, mucho dinerito, un rayo, y no hay corazones, gracias. Vale, pues ahí no hay nada, así que me voy a tener que tirar. Vale, y caemos en playa. No vamos a tirarlo al suelo aquí, vamos a investigarlo todo. Vale, escudo de agua. Vamos a comprarlo, porque quizás nos hiciera falta, y vamos a equiparlo. 85... 85... Y vale. ¡Ay, he tirado a dos tornados sin querer! Venga. Vale, dame si quieres. Venga, que no quiero matar, que quiero inspeccionar primero, que todo esté correcto. Ahí tiene que haber... Ahí tiene que haber... Una opción... Ahí tiene que haber una opción de... De... Bueno, un arma que rompa... Que rompa cosas, porque... Si no, no entiendo. Ahí ante también... Vale, de nuevo otro cofre. Dinero, dinero, dinero... Bola... Vale, dame un corazón o algo, ¿no? Vale, me dan cosas, pero no me da nada interesante. Bueno, no está mereciendo por ahora, no está mereciendo mucho la pena volver atrás. No pasa nada. Había que hacerlo de todas las formas. Vale. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Venga. Seguimos. Vamos a ir cubriendo todas las puertas. Que hicieran falta o fueran necesarias. Vale. Vamos un poco rápido, porque estamos de inspección. No queremos ahora mismo... Y ya tenemos arriba la nube de las narices, que me amarga la vida. A ver, aquí ni nada. Entramos. Aquí hay una tienda. Vamos a ver si hiciera falta... Escudo de maestro. Más 40. Vamos a comprar eso. El escudo de maestro es mucha tela de dinero. Esto ya creo que lo tenemos abierto. Vale. Pues definitivamente... Quizás en la playa no podamos hacer nada, así que vámonos a la parte del desierto. Que quizás es la que nos falta por ver. Vamos a ver. Vamos a ver si quieres, como se ve. No pasa nada. Vamos ahora mismo un poco rápido, para... Descubrir... Si lo que necesitamos es ir al desierto o no. Seguimos. Seguimos. Vale. Por aquí... Bien. Vamos a cogerlo porque son más 3 de oro, joder. Y puede merecer la pena. Puede servir para algo. Para comprar pociones o cosas. Vale. Eh... Aquí ni nada. Subimos aquí. Vamos a probar una última cosa en el pozo. Vale. Que me pareció haber una puerta. Y... Si no hubiera nada ahí... Aquí hemos subido. Aquí... No hemos subido, pero no podemos. Vale. Pues nada. Nos vamos definitivamente... Nos vamos definitivamente al... Al desierto, a la zona de la derecha. Que nos quedaba ahí un poco pendiente. Subimos. Y... Let's go, men. El desierto. Odio. Odio. Odio máximo a la nube esa. A las serpientes que saltan en plan... Salto sin venir a cuento. Y nos vamos. Vale. Vamos a pasar del tema. Un poco. Vale. Uf. Madre mía. Así que... ¿Cuántos tobes tenemos que darle? Madre mía. Vale. Menos mal que por lo menos... Por lo menos nos rellenan la vida. No. Claro. Me quema la vida. Madre mía. Parece muy nuevo. A ver. Tranquilo ahora. Es... Fácil. No. No. Eso va a haber que matarlo con una bola de fuego. A ver si no muero ya. Voy a morir pero en breve. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver que todo esté bien. Vamos a ver que todo esté bien. Bueno. Ya es un poco tarde como no nos den un corazón. Pero bueno. A ver si rápido... ¡Oh! ¡Qué mal! Vale. ¡Vale, nos da el corazón que me da suerte! ¡Bueno! Vale. Vale, no pasa nada. Vamos a gastar una poción y sabremos dónde hay pociones. Vale, dos toques. No. Ahora cae el grande. Vale. No. Vale. Lo sabía, sabía que iba a tirar ahora. ¡Oh, no! Vamos a lanzar ahí a dolor. Que nos maten porque nos van a matar porque es imposible cruzar todo esto. Lógico. Ya vamos un poco a dolor porque ya nos costaba toda la vida atrás y hacia delante. Sí que agradecemos por conseguir ahora alguna poción delante. Porque lo hemos hecho ahí un poco a lo cazurro. A dolor, ¿sabes? Vale. El esqueleto se va y salta. Vaya, hombre. Esto es increíble. Esto es increíble. Esto es increíble. El esqueleto sale. Sale de abajo como si nada y nos revienta la vida. Muy bien. Fantástico. Esperemos que nos dé un corazón y nos la rellene y por lo menos esperemos que ese hombre venda pociones. Porque vaya, vaya como nos ha jugado el camino. Vale. Vale. Por ahora nada. Bueno. Una valla de dragón. Esa misma era la moda. Vale. Vamos atrás. Vamos a ver el inventario. Valla de dragón. Vale. Ahora mismo. Más especial. Bueno. Venga. Vale. Merece la pena. 52. Vale. Vale. Ahora mismo. Vamos a la última. Aunque un poco. Mal. Porque no se. Me parece que ahora sí que nos tenemos que meter a dolor. O es que esta zona es muy difícil. Hay que hacerla volando. No se porque una zona me quema y otra no. No entiendo la verdad. Pero bueno. Un poco. Eh. Un poco rayado con ese tema. ¿Pero por qué? Vaya hombre. Venga. Acabas allá. No. Me tira. Esto es increíble. No entiendo. Nada. Absolutamente nada. Vale. Más especial. Ya. Ya entiendo. Más especial significa que no nos quema el juego. Que no nos quema. Vale. Vale. Ahora sí hombre. Ahora sí. Vale. Perfecto. Venga. Necesito corazones. Bueno. Necesito ahora de todo. Pociones. Corazones. De todo. Porque. En Pancazurro. Lo hemos gastado todo antes. Vamos a mirar arriba. A ver si hubiera. Hay algún tipo de salto. Y ahí. A ver si hubiera. Una entrada. Oculta. Vale. Tampoco. Vale. Pues nada. No se muere la puerta. Idonia. ¿Qué pasa? No. ¿Por qué soy ahora otra vez esto tío? No. No quiero Iré cayendo hasta que me transforme en un ratón Efectivamente, vale, vale, ahora sí Así sí me cuadra un poco más la historia Vale Así sí, subimos, claro Así sí cuadra un poco más la historia Vale, así sí cuadra por ahora, vale ¿Qué se veis? No sé qué es Vale, ahora sí podemos romper Vale, ahora podemos romper ya muros Y podemos romper esos muros Pero voy a romper uno, por si acaso Y voy a intentar ver si me puedo transformar Definitivamente en el que estaba Por si fuera necesario Si no, pues bueno Probamos y ya está ¿Eh? ¿Qué pasa? Vale, muy bien Todo dinero Pero yo quiero Vale, ¿vuelvo a dónde? Vale, 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 vale Volvemos porque ahora Ahora vamos a poder Romper esta Pero mi pregunta es cómo Vale Vamos a ver si nos di la Póxima No es necesario Bueno, pues volvemos entonces al punto de antes Que quizás Sí podíamos Vamos a coger por aquí abajo El pozo Y por aquí quizás Si había algo para romper Vale Venga Nos metemos por aquí Eh Bueno, venga Espada de la suerte Vamos a equiparla Vale Y ahora qué No sé No sé Vámonos para atrás No sé por qué Que pintamos aquí Pero bueno, venga ¡Vámonos para atrás! 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, pues parece que sí es por aquí, o por lo menos descubrimos una zona que no tenemos descubierta. Perfecto. A ver si definitivamente es por aquí. Venga, llenando los bolsillos. No sé si nos va a servir ahora mismo, pero ahí avanzamos. Necesitamos pociones. Vale, eso nos golpea. Así que ya sabemos que no hay que... A ver, vamos a subir aquí... No hay nada. Vamos primero por la izquierda. En el caso de que fuera necesario. Vale, bueno, vamos a curar total. Y vamos por la derecha... A ver qué descubrimos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Bueno, vamos a probar primero a ver qué hay por este lateral. Que quizás es la subida... ¡No! ¡Bajad de nuevo! ¡Hola! Vale, vamos a ver qué podemos descubrir por aquí. A ver si hay alguna puerta especial. Vale. A ver si nos dan corazones o que sea, o pociones o algo que nos va a venir. Genial. Vale. Un cuarto corazón. Hombre, menos mal. Nos viene bien. La verdad, nos viene bien este cuarto corazón. Venga, subimos y ahora sí entramos en lo que parece el barco que se veía desde la isla. Venga, entramos, dejamos al sea debajo y entramos. Vale, ahora tenemos ya el naufragio. Y vamos a ver si no nos dan mucho dolor de cabeza esas fantasmitas que van apareciendo del suelo. Venga, a ver si sueltan corazones en vez de moneditas, que aquí ya necesito algo de corazones. Vale, ahora tiran bolas. Hay que estar muy atentos porque las tiran por delante y por detrás. Vale, mucho dinero, pero quiero y necesito corazones. Ahí, perfecto. Corazones, gracias. Y bueno, digamos así, nos rellena solo la mitad. Vale, no vamos a tocar eso porque no vamos a tocarlo. Vale, hay que darle mis toques a los goblin esto de un ojo. Hay que tener mucho cuidado porque una vez que se le toca ya nos tira, nos tira bolas y a la misma vez nos aparecen los fantasmas del suelo. Como ahora, pero hemos podido parar. Matamos primero a esto y luego ya al goblin de un solo ojo. Muy bien, por ahora vamos. Genial. Vale, ahí hay... Hay que saltarlo. Muy bien, perfecto. Ahora es perfecto. Vale, ahora aparece. Cuidado que ahora aparecerá quizás alguno por detrás. Pero nos da igual. Ay, nos ha dado eso, no pasa nada. Vale, estamos muy altos y nos ha dado. Vale. A ver por dónde aparecen. Ese corazón es mío ya. Estudiamos los movimientos. Oh, qué bien. Por Dios, una poción. Oh. Vale, estábamos bien cubiertos pero le hemos intentado atacar con las ansias. Estudiamos los movimientos siempre. Esperamos. Tiene poco alcance hasta que... Vale, otro menos. Dinerito. Ahora mismo estamos... De dinero hasta arriba. Vale. 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 Vamos a esperar ahora. Muy bien. Atentos. Ahora va aquí que aparecerá. Vale. Eh, eh, eh. Dame la regeneración de vida. Esa regeneración de vida ha sonado a... Eh, eh, eh. No. No me puedo ir para atrás. Tienes que irme para atrás. Qué mal. Qué fallo. Me ha pegado dos golpes ahí pensando que podía irme a la zona atrás para afrontarlo de otra manera. Vale. Los de antes morían. Y este también muere de dos toques. Menos mal que me ha dado la regeneración de vida completa. Perfecto. Más veinte. Menos mal que me está dando pociones. Aquí viene un monstruo gordo porque si no no me darían tanta, tanta cosa. Vale. Normal porque hay mucho cúmulo de ataques. ¿Nos vamos mejor? Porque no... Vamos a ver. Captain Dragon. Vamos a ver si podemos, si no, utilizaremos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a ver si podemos cambiar. A ver si cambiando de poder podemos golpearlo. Vale. Hay que darle la cabeza como siempre. Es muy complicado. Es muy complicado medir los muros. Mejor dicho, medir los saltos que hace el colega. Porque unas veces da un salto y otras veces parece que da tres. Como ahora. ¿Veis? A veces da uno, a veces da... Vamos a gastar las bolas porque... Ahora mismo tenemos bola. Me sobra. Menos mal que tenemos tres pociones también. Vaya por dios. Bendiga. Vale. Otra vez. No, no. No hay que ir al centro una vez que... Me va a matar, pero ya. Me va a matar, pero ya. Vale, gastamos la poción. Vámonos de aquí, que nos tiene acorralado. Quiero intentar cambiar, pero no me va a dejar intentar ver si tengo el equipo máximo. Vale, tengo que cambiar también de poder porque ya... Ya lo he gastado. Vale, es que como algunas veces salta dos y otras veces salta tres, no sabemos realmente en qué momento va a saltar una y en qué momento va a saltar dos. Vámonos. Vámonos, que nos da otra vez. Vale. Otra vez salta dos y es imposible. Es imposible predecir cuándo salta una o cuándo salta dos. Ahora mismo lo tenemos ya casi hecho. Otra vez igual. Y ahora seguro que intenta saltar. Vale. Ahora más o menos lo tengo bien cogido a la medida. Perfecto, hombre. Trabajito que ha costado. ¡Noooo! Bueno. Mi pregunta es, ¿y ahora dónde vamos? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, pues vamos a meternos aquí para empezar y bueno, si vemos que todo está de aquella manera, pues nos iremos al poblado. ¿Qué vamos a hacer? Vale, pues vámonos al poblado primero. No, un momento. Vamos a ver si podemos meternos aquí a la izquierda. Que no lo, no lo... No, no podemos. Vale. Eh... Vamos a... Vámonos. Me preguntaréis por qué me salen tantos objetos. Y es que tengo una espada que ahora os la enseñaré. Cuando me deje la de arriba y os la enseño. Tengo la espada de la suerte. Y es una espada que da suerte y es 130 de ataque más especial. Que en especial en este caso, pues son objetos que van... Que nos van dando cada vez que batemos enemigos. Vale. Aquí... A ver, a ver. Que compruebo una cosa. Vale. En el agua... No nos movemos bien. Perfecto. Vale. Pues entonces, el tema agua queda descartado. Porque ahora mismo acaba de tirar. Vale. Vamos a tener que... Que ir con cuidado porque si caemos al agua... Es imposible que avancemos por la parte superior. Así que... Vamos a hacerlo con cuidado. Muy bien para los próximos monstruos. Vale. Ahora no nos caigo. Venga. Ilegge. Ode. Y 퍼. Que indemn UEái... Esta Thursday. perfecto pues ya estamos en el poblado así que vamos a dejarlo aquí y nos vemos en el próximo vídeo espero que os esté gustando la serie y nada, hasta la próxima chavales ¡Gracias!